... Muchas gracias, Antonio. Antonio Cancelo es la maestría en la economía social. Juan José Ibarreches, la honestidad en la responsabilidad política. Nacido en Yodio, Álava, en 1957, estudiaste Ciencias Económicas y Empresariales en la UPV, en la Universidad del País Vasco. Y tras licenciarte como economista, trabajaste en la empresa privada, antes de dedicarte a tiempo completo a la política, tras alcanzar la alcaldía de tu localidad natal, y trabajaste en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento Vasco. Presidente de las Contas Generales de Álava, ha sido vice de Lendakari y Lendakari del Gobierno Vasco. En octubre de 2010, presentaste ante la Universidad de la Facultad de Derecho de la UPV en Donostia, con la tesis Principio Ético, Principio Democrático y Desarrollo Humano Sostenible y Fundamentos para un Modelo Democrático. Muchísimas gracias, Juanjo, por estar aquí. Pido un aplauso para la presidenta. Bueno, es que rica, soy de noy. Bueno, ganémoso por si no, va a Gishu, cuando nastean bucato en un culto americano, en este debate tan neta, bueno, echean, va a Gishu, echean beti, donde la haitita que se dencian, hay que ser tonto para no estar bien en casa. Bueno, el mundo está lleno de preguntas y nos faltan respuestas, ¿verdad? Tenemos más preguntas que respuestas. Pero yo quiero iniciar con certezas. Se van a cumplir 100 años nuevamente, el 200 aniversario de esta escuela, y no estaremos ninguna ni ninguno de los que estamos aquí en el acto de celebración. Pero estarán nuestros descendientes. Nada, nada, nada. El día que podamos comprar un trocito de vida, se acaba el mundo. Yo me bajo del autobús. Bien, preguntas, preguntas. Yo tengo como cinco grandes claves. Una, vivimos un mundo contradictorio. Censuramos los comportamientos y no nos fijamos en que todos los comportamientos derivan de los valores. Por ejemplo, estamos censurando todo el ámbito de la corrupción económica, política, mediática, sin darnos cuenta que todos estos comportamientos derivan fundamentalmente de valores en torno al enriquecimiento rápido, que están lejanos a la construcción de la empresa y, por lo tanto, a la construcción de la responsabilidad social para con el país en el que estamos desarrollando nuestros acontecimientos. Pero criticamos los comportamientos. Sin embargo, no entramos en la crítica de los valores. Criticamos la violencia contra las mujeres, el que por hacer lo mismo cobrir menos, que dediquen tres veces más de tiempo que lo que dedicamos nosotros, Eduardo, Antonio, Juan Carlos y yo, al cuidado y a la educación de nuestros hijos. Y, sin embargo, no entramos en el auténtico debate. Y es que es la falta de igualdad. Es decir, el tratar a dos personas diferentes por haber nacido hombre o mujer, lo que está detrás de todos esos comportamientos. Probablemente el comportamiento más bárbaro del siglo XXI sea la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no decimos a la sociedad que mientras sigamos tratando desigual a dos personas por haber nacido hombre o mujer y no por vivir en Nigeria o en Estados Unidos o ser ingenieros en esta empresa o albañiles o pescadores, es por lo que se produce la violencia contra las mujeres. Mi primera reflexión es, por tanto, que siendo los valores los que determinan necesariamente los comportamientos, nuestro mundo se dedica a criticar los comportamientos y el debate mediático se centra en los comportamientos. Todos los días vemos un análisis de comportamientos sin darnos cuenta que detrás hay unos valores que definidos o aceptados, al menos, entre comillas, por todos, son los que los posibilitan. La segunda reflexión es que estamos en la escuela. En la escuela. No en el colegio. En la escuela. Antes María decía, no colegio, escuela. No profesor. Maestro. Yo creo que el más grave de los problemas es que en estos momentos tiene Europa y no solamente la escuela, a nivel de la academia, a nivel de la universidad, también es que no estamos enseñando a decidir, a hacer cosas. Tenemos los jóvenes mejor formados en esta historia, pero sin embargo yo les achaco a mis hijas. Son analfabetos funcionales a la hora de tener herramientas para la vida que derivan, evidentemente, como no puede ser de otra manera de los valores. Y desde ese punto de vista, la escuela y la academia en Europa se están caracterizando porque impulsamos, yo lo veo en relación con América, donde hay una mayor pasión por aprender, una mayor pasión por descubrir. Esto se nota en las aulas, se nota en las visitas, o sea, en la vida que tiene el aula y que tiene la sociedad, frente a un modelo europeo en el que básicamente el objetivo es más que me sigan desde el punto de vista del maestro, del profesor, diría, que el que me supere. Y lo que tenemos que aspirar, yo soy un humilde profesor universitario, después de ser todas esas cosas que ha dicho Juan Carlos, estoy feliz, pero lo que tenemos que aspirar a los maestros no es a que nos sigan, sino es a que nos superen. Y sin embargo, la prueba en términos de error acierto es lo que prima la enseñanza. Si sabes un 80% de los conocimientos que yo imparto, tienes un 8. Si sabes 90% 9, si sabes 40% 4. ¿Y dónde está el espíritu creativo? Directamente asociado a herramientas que son las que estamos transmitiendo para enseñar a ver que es nuestra obligación. Newton decía, si veo más que los demás es porque me he subido a los hombros de las generaciones anteriores. ¿Por qué destruir el trabajo anteriormente realizado? Yo en Estados Unidos les puedo poner un ejemplo. Nosotros no somos muy altos, ¿verdad? Un 80 aproximadamente. Pero si cada uno de nosotros nos subimos sobre los hombros de la persona que tienes a tu lado, ya se puede poner toda la NBA allí a tu alrededor, pero ves mucho más que toda la NBA allí. Simplemente porque te has aupado sobre el conocimiento en términos de herramientas. Segunda idea. Tercera idea. Yo creo que el actual momento que estamos viviendo en el mundo hace necesario un cambio de valores en relación en el ámbito económico, que es en el que yo, bueno, no sé, un poquitito, solo sé que no sé nada, decía el sabio, la aportación del conocimiento, decía Chenigue, es aumentar la ignorancia. Sí. Porque solo el que tiene conocimiento se reconoce ignorante. El que no tiene conocimiento no se reconoce ignorante. Tiene límites en la vida. ¿Verdad? Yo creo que hay que transitar del concepto de la economía al concepto de la ética económica. Y desde la economía, ¿eso qué significa? Significa que tenemos que decir que aquel principio neoliberal que nos decía que crecimiento era igual a riqueza, igual a consumo, igual a felicidad, dicho de otra manera, en la misma línea a lo que apunta Antonio, es mentira. Es mentira. Y da igual, además, la renta que tengas. Porque siempre con el producto al que no accedes en el mercado, tienes la eterna infelicidad. Si Eduardo tiene 100, puede acceder a un mercado de consumo determinado. Yo tengo 200 a todos los bienes que él accede y algunos que él no puede acceder. Con este producto que yo accedo, la infelicidad de Eduardo. Pero Antonio tiene 300. Ya accede a todos los productos que nosotros dos, más a alguno más, que son los que me provocan a mí la infelicidad. Y así sucesivamente hasta llegar a Juan Carlos. Pero es que esto no tiene fin. Y por lo tanto, es necesario desde la economía decir que no es verdad, que se acabó la historia, que no es verdad que crecimiento sea felicidad. Y así me pregunto, cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se preguntaba en el Congreso de los Estados Unidos, decía, ¿este país que tiene las rentas per cápita más altas del mundo, lo que tiene 50 millones de nosotros, sin ningún tipo de cobertura sanitaria, es un país desarrollado? Ya contesto yo, no, es subdesarrollado. Estados Unidos es un país subdesarrollado. Y por lo tanto, es casamente democrático, como lo somos todos los demás. Como lo somos todos los demás. Incluso los países nórdicos que tienen crecimiento y tienen un equilibrio, se dotan de un equilibrio mayor que los demás, sin embargo, presentan los más altos índices de suicidios del mundo. Algo está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Verdad? En la línea de lo que decía Esti hace 100 años, cuando se creó esta escuela, decía, perfeccionen los medios y confusionen los fines. Son el signo de nuestro tiempo. Yo creo que el signo de nuestro tiempo, desde el punto de vista económico, son exactamente eso, y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Perfeccionen los medios. Todo lo que hacemos es absolutamente fundamental que lo hagamos, que lo hagamos hoy. Porque si no mañana se cierra el mundo. Pero nadie sabe a dónde vamos. Ortega y Gasset decía, no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Desde el punto de vista, este es mi planteamiento en economía. En tercer lugar, sí, transitar del concepto del crecimiento al concepto del desarrollo humano sostenible. Y eso significa abordar tres agendas y tres agendas a la vez, que estamos destruyendo en Europa todos los días. La agenda económica, sí, de la eficiencia, pero la agenda social y la agenda medioambiental. No se pueden tomar ya solo decisiones teniendo en cuenta una sola agenda. Y atención, Europa no tiene su futuro ganado desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista por la moneda o el mercado. No, no va a ser ni el euro ni los 500 millones de europeos los que van a marcar el signo de los tiempos de Europa. Europa va a tener un protagonismo en el mundo si somos capaces de mostrar al mundo que podemos tener un sistema económico sano que mire al mercado sin que nos tiempen las rodillas y que al mismo tiempo la mirada del mercado no nos desvíe de la mirada de las personas. Porque el mismo momento en que desviemos la mirada de las personas, Europa va a ser pasada por encima con una plasta piedras. Y os recuerdo que de Europa íbamos a estudiar medicina a países que hoy siguen anclados en la Edad Media por haber tomado decisiones semejantes. Y si íbamos a Isfahan íbamos a zonas increíbles que nos parecen realmente extraordinario. ¿Cómo es posible que en el signo noveno íbamos a estudiar medicina Irán, Irak, lo que hoy es Irán, Irak, etcétera, etcétera? Ahí está el ejemplo. Y eso significa medir no solamente las tres cosas que hemos medido renta hasta ahora hemos medido renta, consumo, producción ¿dónde están las variables que implican la medición de la felicidad? Alguien me dirá la felicidad no es medible todo es medible porque lo que no se mide no se mejora lo que no se mide no se mejora y el único índice que tenemos el de Naciones Unidas y de desarrollo humano presenta desde mi punto de vista tres agujeros inmensos no mide la democracia es decir que un país puede tener un índice de desarrollo humano sin tener un concepto de democracia no mide el concepto de igualdad desde mi punto de vista es imposible si no tenemos un compromiso con la igualdad tenerlo con la democracia simplemente no existe y además es una tontería construir con el 50% lo que se puede construir con el 100% y no incorpora la sostenibilidad es decir no incorpora la triple agenda económica social y mental y la última idea para trasladar es la idea de la cultura es decir yo creo que si yo tuviera que resumir una fórmula que desde mi punto de vista es importante para el futuro es esta de I más D más I más K en vez de la cultura se hace un K K cada pueblo tiene que poner su cultura porque si no pones tu cultura en nuestro caso la de la cooperación después vemos que dificultades hay en el mundo para arbitrar proyectos similares a proyectos maravillosos como nosotros tenemos en la economía social y que son imposibles de replicar en el mundo Michael Porter con la clusterización en el tema industrial Núria puso en marcha un ejemplo o pusimos en marcha no solamente de competir sino competir y cooperar competir y cooperar en un espacio en provecho de todos los que participamos de ese espacio sin embargo aquel proyecto no pundió aquí tuvo éxito pero no pundió en otros muchos países del mundo ¿verdad? y termino con la reflexión de hace 100 años también de Keynes que no se nos olvida decía es imposible salir del agujero en el que te has metido si no cambias las ideas que te metieron en el agujero dale aplausos aplausos